Una nueva versión que la involucra cada vez más. La relación entre la reina Leticia y su hermana Telma Ortiz ha sido objeto de intensa especulación, especialmente tras la revelación de la infidelidad de la consorte con Jaime del Burgo. Expertos en realeza española han señalado un detalle que transforma por completo esta historia. El matrimonio de Telma y Jaime nunca existió según las fuentes. Al parecer, Leticia solicitó a su hermana que simulara una relación con Jaime una vez descubierta la infidelidad, con el objetivo de mantener la apariencia de un vínculo familiar. Aunque Telma accedió por cariño hacia su hermana, la asturiana terminó enamorándose de Jaime, descubriendo que ambos la habían utilizado. Este acontecimiento marcó profundamente la relación entre las hermanas, llevándolas a distanciarse significativamente. La última reunión entre Telma y Leticia en Zarzuela durante la Navidad fue descrita como tensa y conflictiva. Rumores indican que gritos, reproches y un ambiente enrarecido empañaron la celebración, evidenciando la ruptura en la relación familiar. Para Paloma Rocasolano, madre de la reina consorte y Telma, presenciar la separación de sus hijas es un dolor constante. La falta de comunicación y distanciamiento entre las hermanas representa una preocupación para ella, anhelando la reconciliación familiar. Sin embargo, las grietas en los lazos familiares parecen profundas y complejas de reparar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!